¿Cómo están mis jetes de oro? ¿Qué tal jetes, 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 jetes? Saludos y buen inicio de semana para toda la raza que siempre me ve en estos videos de Facebook o de YouTube digo porque los subo a las dos plataformas les mando un saludo chingón, chingón, chingón gracias por siempre estar ahí apoyando con sus likes raza les agradezco bastante ahora que fuimos con mi compadre Franco Escamilla a Guadalajara se portaron bien verga ahí la raza de Guadalajara muy a toda madre y no fumo todo que fumen bro me chingé unos tacos y tenía que chingarme un cigarrito pero bueno el tema de hoy para toda la gente que nos está viendo en Facebook es bueno acerca de las navidades desgraciadamente viene la navidad y yo sé que mucha raza que me ve trabaja y están en alguna empresa y vamos a sacar va a salir el cobre porque yo no entiendo por qué en las posadas de las empresas la raza saca el cobre wey saca el cobre wey saca el cobre porque deja que pegue no te la chupo no 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 lo que te digo es que la raza saca el cobre bien cabrón en las empresas yo he visto yo he ido a la misma empresa donde trabajo que hace unas posadas muy mamalonas donde tocan grupos y chingones cuando hay cerveza gratis y comida gratis wey la gente saca el cobre y más con el pinche pisto wey todos tenemos un conocido wey que toma como o sea cuando es gratis tómalo el puto como si se hubiera si se va a acabar cervecería cautemo wey o grupo modelo o sea de que wey en su pinche casa siempre tiene una caguama y es lo único que puede tomar en la semana o el wey le culea comprar un 24 de tecate o de corona la chingada se maman como campeones te lo juro que he visto culeros wey que sacan las bolsas de los los botes del baño vas al baño y ves que le ponen unas bolsitas negras chiquitas wey sacan esas bolsas y las llenan de tecate wey a chile a chile o sea todos conocemos un cabrón así wey la comida también wey saben que es bufeto que es comida llenada y la chingada hay pinches enchiladas de que échale dos enchiladas dos flautas arriba que eso y échame dos enchiladas y todas llevan topper wey esa es una parte en la que sacamos a ver esa es una de la la parte en la que sacamos el cobre wey en las posadas de las empresas pero también con las viejas si te ha tocado que mucha raza durante todo el año respeta mucho a los compañeros esas que ya ay pinche blanquita de de ingresos o pinche pinche la quita de recursos no está ahí buena pero nunca le dice nada wey nunca se le acercan a la blanquita nunca le dice nada no se le acercan ni a los jefes ni a los patrones wey pero ya te pones bien mamado en la pinche en la posada de la empresa wey y a huevo te le acercas a la blanquita que onda blanquita que onda pinche blanquita vamos a bailar chiquita te la chupo te la chupo que pedo sacas el cobre y luego hasta te te igualas así eres igualado con el patrón ya el pinche duele de la empresa wey pinche señor está así en una pinche pirámide con una silla de oro con dos leones al lado y tú eres de intendencia wey pinche ingeniero de oro deje de vender acero venda mejor plátano exporte importe plátano plátano macho mexicano y los intercambios también somos unos hijos de puta wey todos tenemos un amigo super culo en los intercambios que dicen oye vamos a hacer un intercambio y tú dices no hombre de cuánto de 500 de 600 de mil bolas y no no chingues uno de 70 pesos wey un pinche intercambio de 50 bolas que vas a comprar con eso culero y luego te toca ese hijo de su perra madre del intercambio y tú dices oye te tocó un intercambio de 200 oye el mato quería la playera de no sé de una playera wey que costaba 500 oye pues de la compras wey pones 300 por lo más vale verga wey y ese puto te tocó regalar y te regala cosas que hay en su casa wey una pinche taza así del sorteo te con un chingo de quises de jersey o que te regalen una sabes que se me hace una pinche reverenda mamada que te regalen una botella de bucanas o sea para mi es como mejor escúpeme la cara wey pinche alcohólico o que de rato vas a regalar una grapa o un pinche un kilo de moto bueno mejor regálame el kilo de moto pero no mames wey o sea una botella de bucanas es cuando ya no le piensas no investigas a que le vas a regalar al otro wey y que le gusta y que le puedes regalar me caga me caga me caga a mi los intercambios porque siempre tu te esmeras por regalar algo chingón y el wey que te va a regalar en ti puro chile así que pues bueno pasensela chido van a ver a un chingo camaradas que se dejan caer con mar que se maman como campeones y los weyes son bien culos wey en los intercambios esto va a pasar esto y más mamadas van a estar pasando en diciembre así que aténganse las consecuencias señor yo soy Iván Fumada Mole síganme en mis redes sociales este video lo puedes ver en youtube y en facebook en facebook estoy como arroba la mole chida hay otro pinche facebook que dice la mole chida verificada ese no es mío el mío tiene 300 más de 300 likes ese pinche facebook muchas gracias le está dando like y tiene 23 mil no es mío wey este es el mío donde salen mis videos si los agarran para ponerlos en otro lado pues ya es otro pedo pero el mío tiene arriba de 340 mil creo que ya llegando a los 350 mil y en twitter me pueden seguir como arroba la mole chida y en youtube si lo estás viendo en mi canal de youtube pues ahí compártelo suscríbete y dale también like que es la mole de 99 tengan un excelente excelente este pues bueno día y nomás recordarle a la gente que estaré próximamente presentándome en algunas partes de la república mexicana el verguita le dicen hombre no se crean gracias a mi compadre Franco Escamilla que me invitó a Guadalajara y si Dios quiere regresamos a Guadalajara o regresamos a alguna otra parte de la ciudad de Monterrey o del área metro circuncisada o donde ustedes quieran gracias les agradezco bastante raza que sigan mis videos y señores ya viene el Guadalajara así que mamate de cerro mamate te la chupo hasta luego gracias 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 Gracias.